Al senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan el numeral 6 del artículo 232 y el numeral 8 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, senador. Señor presidente, para presentar esta iniciativa que ya de alguna manera se había esbozado en sesiones anteriores en otro paquete de iniciativas que presenté junto con algunos integrantes del Grupo Parlamentario del PRD como la senadora Dolores Padierna, el senador Mario Delgado y el senador Armando Ríos Piter tienen por objeto buscar acciones legislativas que sirvan de medidas de regeneración democrática para nuestro país porque sin duda hay muchos temas muy relevantes sobre corrupción, sobre minorías pero va a ser muy difícil que esta tribuna deje de hablarse sobre Ayotzinapa, deje de hablarse sobre Iguala en mucho tiempo y para eso son este paquete de medidas que el día de hoy quiero explicar me parece que podemos coincidir que la transición política democrática en nuestro país al limitarse al asunto de la alternancia partidista pues se limitó de una manera muy dramática se confió plenamente que en el funcionamiento de un sistema de partidos con capacidad de autorregulación entonces México pasaría a un estadio superior de la vida democrática a más de 12 años, bueno ya hoy 14 años de ese hecho pues ha quedado demostrado que no, que no era suficiente con mecanismos de autorregulación para que los partidos tuvieran por generación espontánea una vocación democrática y en ese sentido nos estamos entrampando en la disyuntiva entre una representatividad real, pura y la insolvencia de los partidos para transitar de las aspiraciones electorales por ocupar cargos que legítimamente tienen a la insolvencia para asegurar que a las personas que postulan están limpias que no son delincuentes para eso se trata, de eso se tratan estas dos iniciativas de modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales la primera, la primera es una adición al numeral 6 del artículo 232 ¿de qué se trata? que los partidos queden impedidos de postular o queden prohibidos de solicitar registro aquellos partidos que hayan postulado a un representante popular que a la postre, ya en el ejercicio de su encargo ya en el ejercicio del poder sea sentenciado sea sentenciado por algún delito ¿de qué se trata esto? sobre todo decirlo hoy hoy que fue aprendido el exalcalde de Iguala bueno, para ponerlo en términos prácticos el partido, mi partido, el partido de la Revolución Democrática con una disposición como esta no podría participar en las próximas elecciones de Iguala esa sería la sanción al partido para que de esa manera la revisión de los candidatos sea mucho más puntual mucho más rigurosa mucho más seria para poner otros casos con una disposición como esta el PAN no podría participar en la próxima elección de gobernador de Aguascalientes o el PAN no podría participar en la próxima elección de presidente municipal de Tapachula para poner otro ejemplo el PRI no podría participar en la próxima elección de gobernador de Tabasco aquí no se trata de buscar ejemplos partidistas es simplemente describir que la insolvencia de los partidos en la selección de los candidatos es un problema que nos atañe a todos y que en esas sanciones está quizá la posibilidad de pensar en una verdadera transición democrática que no se agote en la alternancia partidista ¿de qué se trata la otra modificación? es una modificación al artículo 238 de la misma ley general de instituciones y procedimientos electorales esta lo que lo que plantea es adicionar como requisito para los ciudadanos que pretendan ser candidatos presentar ya sea ante el INE o ante los OPLES en el ámbito de sus competencias resultados de controles o pruebas de confianza que el propio Instituto Nacional Electoral determine idóneos para los cargos de elección popular que se trate controles y confianza para los candidatos déjenme decirles que esta es una propuesta que el legislador Chiapaneco ya hizo alguna vez a su propia normatividad electoral en ese caso eran controles pruebas de control y confianza también polígrafo y también pruebas de toxicidad para evitar también otro tipo de conductas en los candidatos se aprobó por unanimidad fue una propuesta en aquel momento del Partido Acción Nacional en Chiapas la asumieron otros grupos parlamentarios del PRI del PRD en mi estado y pasó algo muy curioso la PGR utilizó su facultad de iniciar una acción de inconstitucionalidad para que esto no ocurriera en la elección inmediata pasada acción de inconstitucionalidad que a la vez la Suprema Corte de Justicia argumentó de manera favorable y hoy no tuvimos ese tipo de pruebas de control y confianza que pasó después un alcalde acabó en la cárcel se hubiera evitado bueno posiblemente se hubiera podido evitar de eso se trata y por eso creo que está en nuestra responsabilidad seguir planteando estas medidas de regeneración democrática ir tras la credibilidad perdida y entender que la alternancia que la consolidación política democrática de nuestro país en ningún sentido se va a agotar con las alternancias partidistas en los estados en el ejecutivo federal o en los municipios ya no está ahí está en de verdad poner del otro lado ponernos del otro lado y sacrificar y ser mucho más rigurosos y salir de esta lógica de solamente ganar espacios de poder de representación política con una lógica plenamente electoral sin fijarnos quienes son los candidatos de eso se trata y por eso mi invitación es a absolutamente todos ustedes a sumarse a esta iniciativa es cuanto senador presidente muchas gracias gracias senador soy Robledo Aburto torne esta iniciativa a las comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos primera de la ley y de la ley para que se acercen y la ley de la ley